Ya llevo mucho tiempo esperándote, deseándote Ayer me imaginé desvirtiéndote, besándote Muchas cosas que no decía, voy a decir en este día Pues no quiero vivir deseándote, esperándote Dime tú, dime tú, ¿cómo es que voy a hacerlo? Si no te veo Dime tú, dime tú, ¿cómo es que te convenzo? Que eres lo que deseo Dime tú, dime tú, ¿cómo es que voy a hacerlo? Hacerlo Y todo este tiempo esperando serás sin razón Si no te veo Si no te veo Si no te veo Pues no quiero vivir deseándote, esperándote Siento que te alejas a paso lento Ese pensamiento mata Hacerle esas cosas yo no frecuento, pero el sentimiento mata No sentirte, ni besarte, es algo aparte que no Puedo explicarte, ni evaluarte No sé que eres mi cura y muero por una aventura contigo Por ti me vuelvo loco, me muero poco a poco, en tus ojos yo me pierdo Te juro me tan celoso, cuando veo que otro te ve con el mismo deseo Y si sientes lo mismo, dime No quiero conquistarte para buscarte, quiso que nada es imposible Logro tocarte, no vas a olvidarme Ya llevo mucho tiempo esperándote, deseándote Ayer me imaginé desviciéndote, besándote Muchas cosas que lo decía, voy a decir en este día Hoy no quiero vivir deseándote, esperándote Dímelo, dime tú, cómo es que voy a hacerlo Si no te veo Dime tú, dime tú, cómo es que te convenzo Que eres lo que deseo Dime tú, dime tú, cómo es que voy a hacerlo Hacerlo Todo este tiempo esperando serás sin razón Si no te veo Si no te veo Si no te veo Pues no quiero vivir deseándote, esperándote Tu cuerpo un día será mío Todo es cuestión de cuándo y dónde Baby tu cara te delata No digas lo contrario, porque tanto te esconden Sé que tenemos un secreto tú y yo No sé, quizá yo la amistad destruyo Espero que un día lo digas Baby, ay Matando la liga, baby Baby Jan Paul JX El de la J, baby ¿Qué es lo que hace, baby? Baby, tú No digas lo contrario Tú vas a mirar Tú vas a mirar No No Yeah No 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 Gracias por ver el video.